Música Estamos viendo en la pantalla un programa que se llama Pepakura Viewer que pues me muestra las piezas del modelo que estoy construyendo Llevo esto del ensamblado, son tres piezas y falta todo ese montón de allá pero no saben la satisfacción que es seguir el tutorial que hizo un asiático y que hasta esta parte vaya decente entonces espero que el éxito de aquí funcione con todo eso de allá vamos bien, vamos bien ya llevo hecha esta parte pero mejor la muestro así falta esto que cubre pues ya la parte de enfrente de la cabeza ok, son las 5 de la mañana y puedo dormir como 3 horas antes de tener que abrir la oficina pero ya está terminada esta parte de abajo del casco o máscara no sé que vendría a ser ya solo falta la parte de la nariz y lo que sería el antifaz porque la parte de la boca pues va vacía por si alguien no se ha dado cuenta es Batman necesito dormir ya dormí, ya me tomé mi café y mi Red Bull así que estoy de súper buen humor para continuar con el proyecto ya, es más, esta es la forma que tiene ahora listo aquí podemos ver que ya ya se ve la forma final obviamente no está terminado de hecho todo está unido por cinta Durex ahorita lo que voy a hacer es detallar un poco más las uniones para pegarlo con silicón antes de pasar a la siguiente capa de recubrimiento pero la parte que me preocupaba que era la estructura ya está lista ok, ahora sí la estructura está lista la primera capa está lista faltan tres o cuatro capas si no me equivoco y cuando seque pues hay que corregir ciertos detalles como podemos ver tiene la cara chuequita entonces pero primero hay que dejar que esto seque ya con este progreso hecho creo que es hora de venir al Metropolitano a correr 2 si te gusta dale like si quieres ver los demás videos suscríbete y si te gustó mucho comparte ¿tú quieres decir algo Ceci? no bueno bye Gracias.